¿Qué pasa si te digo que en tus partidas te puedes volver una máquina absoluta de matar zombies sin descansar? Si tan solo le echas un vistazo a esta arma, los cuchillos. Los cuchillos son un arma muy discreta, que pasa muy desapercibida ante los ojos de cualquier jugador nuevo y no tan nuevo. Ya que es un arma que no le pega a más de un zombie, si estamos utilizando el golpe múltiple o multi-hit, debemos estar un poco más cerca de los zombies de lo normal, por el corto alcance que tienen, por el poco daño que tienen al comienzo, porque casi no podremos one-shotear y porque como carajos un cuchillo va a ser más atractivo que un bate de béisbol con clavos, o un hacha de bombero o una palanqueta. Hay muchos motivos para no utilizar un cuchillo, o si, los cuchillos son muy buenos, tanto si los quieres utilizar como arma principal o como arma secundaria. Ahora, ¿por qué los cuchillos son tan buenos si tienen tan poco daño? Hablemos principalmente de los cuchillos de caza. Tienen cosas positivas, como la cantidad que nos vamos a encontrar por partida. La mayor parte de estos cuchillos que vamos a encontrar va a ser clavados en zombies. Tienen la probabilidad de crítico bastante alta. Tienen el mismo daño mínimo y mayor daño máximo que las palanquetas. Una de mis armas preferidas también. Tienen una muy buena reparación, sin ningún tipo de habilidad necesaria. Simplemente con una cinta americana ya la repararemos hasta la mitad. Y el punto más, pero más fuerte de esta arma, y por el cual para mí es un arma de categoría S, y que se diferencia del resto, es el poder matar horas y horas sin tener que descansar. Acá hacemos una comparación. El gasto de resistencia matando a 100 zombies entre el cuchillo y un hacha de bomberos. Ambos a nivel 3 y nivel 0 de estado físico. El cuchillo al no cansarse, nunca pierde daño. Siempre se mantiene el mismo nivel de daño, pero el hacha, a medida que va matando y matando y matando, cada nivel de cansancio, obviamente nos disminuye el daño. Haciendo que al final necesitemos muchos golpes para matar solamente un zombie. Y eso es como una bola de nieve. Cuanto menos estamina tengamos, cada vez vamos a demorar más en matar. Cada vez nos vamos a cansar más para matar solamente un zombie. Mientras los cuchillos siempre se mantienen matando de la misma forma. Y eso es solamente a nivel 3. A niveles más altos mataremos aún más rápido. Ahora, si en algún momento se nos llega a complicar y no encontramos ningún cuchillo de caza, tenemos mala suerte y no sale ninguno, con una piedra, una rama y un retal de tela, tenemos un cuchillo de piedra. Que tiene menos daño, menos durabilidad que el cuchillo de caza. Pero a nivel 6 sigue matando de 2 o 3 golpes cada zombie. Que sí, que hay más armas que a ese nivel matan mucho más rápido a los zombies. El punto más fuerte aquí sigue siendo el mismo, el que no necesitamos descansar. Tenemos un golpe constante y si necesitamos correr, aún seguimos teniendo resistencia. El no gastar tanta resistencia también hará que no nos dé sueño tan seguido. Al final, lo único que sacrificamos es matar de un golpe por muchas otras cosas positivas para nuestro personaje. Que quizás con la práctica nos dé más comodidad, seguridad y amplíen las posibilidades de supervivencia. En mi opinión, los cuchillos son el arma excelente para auxiliar. Tenemos un arma principal, sea la que sea, un arma a dos manos, hachas, contundentes largas o hasta un machete, la que va en la espalda. Y luego los cuchillos. Aquí les doy un ejemplo. Empezamos a limpiar una zona con nuestra arma principal. En este caso estoy utilizando un bate. Matamos y cuando veamos que estamos por cansarnos, comenzamos a utilizar los cuchillos para no parar de pelear. Y si lo hacemos bien, deberíamos comenzar a regenerar estamina mientras seguimos peleando. Para que sean cada vez más cómodos de utilizar, sean un muy buen respaldo para nuestro personaje, necesitaríamos subir los cuchillos al menos a nivel 4. Para hacer un muy buen combo con otra arma. Un pequeño truco que va a ser una gran diferencia al regenerar estamina cuando estemos peleando con los cuchis. Regeneramos estamina más rápido estando parados que estando caminando. Si nosotros nos quedamos parados pegando con el cuchi, vamos a regenerar prácticamente la misma resistencia que gastamos al golpear. Vamos a regenerar más estamina que lo que vamos a gastar con cada golpe. Pero si estamos caminando y pegando, vamos a gastar un poquito más de estamina de lo que vamos a poder regenerar entre golpe y golpe. Así que, para ganar estamina, quedamos quietos pegando. Obviamente no siempre se va a poder hacer eso, pero en ciertas ocasiones, cuando tenemos solamente un zombie o dos, y están un poco separados del grupo, lo podremos hacer. En ese caso estaremos descansando mientras matamos.